Saludos a todas las personas nuevas que se han suscrito al canal, a todos, muchas gracias y hasta luego. Saludos a todas las personas que se han suscrito al canal, a todos, muchas gracias. Muy caro, ¿está bien o qué? ¿O no le sirve? Bueno, pues aquí están todos, así que, como les digo, venimos a vender y pues también a regatear si fuera posible, ¿vale? Vale, que lo vayan bien, señora. Bueno, pueden levantar con confianza, ¿eh? Así que hay de varios precios y modelos, todos están en regla. ¿Vale? ¿No? ¿Vale? Oiga, por el saludo, ¿usted lleva un transforme? ¿Vale? ¿Qué haces? No, pero con todo respeto, ¿cómo cuánto vale su bicicleta de carrera? Mil pesos. ¿Eh? ¿Mil? ¿Mil pesos? Está como mil barros del Tera. Mil pesos, pues la verdad que ya lo que tiene, está muy barata, ¿eh? Porque la de carrera, sinceramente... Oye, ¿cómo cuánto crees que valga este cuadro que está acá? Así, así, pues... O sea, es 28, unos 500 pesos. Ajá, entonces, sí. Ahí está, bien, bien, perfecto. Pues tiene vuelta la bicicleta, señor, y gracias por apoyarnos y les deseo que tenga buenos días, que cuide lo mejor, ¿vale? Sí, sí, sí. ¿Vale? ¿Vale? Pues sí, amigas y amigos, comenzamos este nuevo video. Aprovecho para mandarles saludos, así que, a una compañera de aquí de los hechareos, se llama Lupita. Lupita, ¿qué creen que están...? Le dijeron que está haciendo su primera comunión. Allá donde se cuente, de parte del amigo Pollo, y de parte de su amigo Pollo, también va a ser ilógico, que disfrute ese buen día para siempre, ¿vale? Sigamos a venir amigos con este video, aquí en Chibolocal, acompañado de mi colega, amigo, hijo Ray Plox. Me acabas de ganar la primera, pero acabo de perder una apuesta, pero yo opino que dejen la bici más barata, porque está aquí, miente, está bien caro. Pues ya veremos si nos arreglamos con alguien, porque no lo saben nosotros. Vátenle, vátenlo que les sirva, así que puede pasar todos los precios que usted quiera, señor y señor, ¿eh? Tal vez hay que entenderlo, que es un día caluroso, ojalá, este, se haga de pacho para pulque. ¿No les hizo nada, señor? ¿No sirvió? Bueno, ni modo. Pues, no hubo, este, negocio, amigos, hay que entenderlo. Está chido el calor. De hecho, ya hemos acomodado las cosas. Yo, de la verdad, tengo que sacar varias cosas que, que son exclusivamente mías, que no las voy a vender. Voy a apartarlas por acá. Si me preguntan, les voy a decir, como dicen en varios lugares, eso no se vende, ¿vale? He traído varias cosas que no se van a vender. A ver, vamos a buscar aquí varias cositas, este no se vende, este tampoco se vende, este tampoco se vende, ¿vale? Esta calavera de, que le pertenece a nuestro amigo Armando Flores, tampoco se vende, ¿vale? Amigos, mi papá ya está cogiendo lo mejor después de esto. No, no, estoy apartado los que no se venden, pero los vamos a dejar allí. Si nos pregunta la gente, eso no se vende. No, pero, pues, ya lo tienes ahí, ¿cómo no? No, allá, allá los va a vender, porque ya son exclusivos del canal, No, no te vayas de lanza, y fíjate, está diciendo que no se vende, y apartamento, ahorita va a quedar el puerto, completamente limpio de nosotros. Bueno, vamos a apartar las cosas acá, ¿vale? Lo que no se vende. Nos apartamos otra vez, aquí nos vemos el video, amigos y amigos. Vamos a guardar las cosas que no, se van a vender hoy, aquí en el Tianguis de las Torres, esperemos que venga la gente a comprarnos, ¿vale? Oye, ya vamos a comprar varias cosas, las que no se van a vender, aquí están ya, listas. ¿Pueden portar con confianza, señores? Como a buen precio. Sí, 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 sí. Pues yo así que esta es una de las cosas, ya sabes, te esperamos a, hay que sacar las chachas para, para financiar otros proyectos, lógicos, así que ahí está, 500 barros, usted, dice, ¿sabes qué? No, yo, eso es decir, eso es decir, usted sabe, ¿no? O puede ser, sabes que te voy a dar, bueno, pero ya vamos a ver, así que usted, ¿cuánto ofrece por ella? Mire, véanlo, aquí, espérenme, ajá, no, sí, aquí delante del chavo, para que no haya falle, ajá, mire, yo traigo 200 pesos, ajá, sí, espérenme, no, sí, para que no haya más, ajá, yo no lo necesito al cuadro, si los quieren, te los doy, son los únicos que traigo, no, no está muy bien, sí, porque la neta, yo no tengo dinero, yo llevo casi, seis meses sin cambiar, y la neta, y a mí no me, no me sirve a mí, ya que tenemos, venimos a vender, venimos a vender y a negociar, y pues así que, no es malo, no es malo, puede ser más malo que ofrecer, también yo hago lo mismo, no, y mire, tercer día para la próxima, porque prácticamente 200 pesos, ya no nos alcanza, sí, sí, mire, no le miento, son los billetes los que traigo, son muy buenos, son muy buenos, para echarle gasolina a la camioneta, unos litros de aceite, o también hasta casada, para el pepache, sí, 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 yo honestamente, para que le digo, oiga, voy y vengo, ¿no? para aquí? no, me quería ir a mi pueblo también, pero no me puedo ir, porque no me alcanza, sí, sí, pero, señor Tamás, así que, es verdad, me hubiera gustado que hicieramos un negocio, pero, será para la próxima, está para allá, sí, que puede ser, sí, ¿vale? sí, es un poco parecido, aquí nos encontramos con otros amigos, que están veniendo, ya, ya, ¿verdad? sí, ¿cómo pinta el día, para empezar? pinta mal, pinta mal, ajá, ahí se tiene que componer, ahora sí, otra, otra, otra que les oye, otra, 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 la venta, el que está bueno es el sol, no, oyeron, el señor del tapaché, ojalá, pues que se huel el sol, porque mientras más, no va a hacer calor, además, venta del tapaché, eso, jajá, vamos a dejar que se vaya, vaya al tapaché, a chambear, ¿vale? ahora regresamos, vamos acá a ver, vamos a tener, vamos a tener al cliente, nos ha prestado acá, sí, además, con confianza, para que nada, así que, nos vamos a dejar, de a 10 pesos los carros, señor, y a 10, van los carritos, ahí, pueden buscarse todo, el modelo que quiera, ¿sale? así que todo se enregla, así que una oferta, una propaganda, ¿no? saludos, ¿no? se va, se va, yo lo vendo, yo lo vendo, yo casi, el que me ofrece, es muy difícil, que se vaya, el cliente que viene, y me ofrece, se va, le vendo, ¿ha pasado alguna ocasión, que usted ofrezca algo, y que, y que, que deje ahí al cliente, que pase las horas, que no haya ventas, y que diga, chales, ¿cómo lo vendo, ha dejado, sabes, se lo vendió, pero ya no hubo venta, sí, ayer me compraron ese, en 500, el reloj en 500, ajá, no lo quiso vender, ajá, y mire, ahorita ahí lo traigo todavía, ya lo traigo, y ahorita ya trajeran, mil pesos, el menú, exactamente, esa es la, la situación que a veces, es el chiste, digamos que, son las, las cosas, que a veces hay buenas ventas, en el tiang, de los chachareos, las ventas, y a veces, se nos va, digamos, el pescado de la mano, sí, sí, hay que vender, cuando se, cuando llegue el cliente, y todo, tacos, tacos, ajá, hay que venderle, andele, hay que venderle, tampoco regalarle, pero, pero más o menos, sí, exactamente, es lo que usted acaba de decir, tampoco regalarlo, porque prácticamente, tiene su precio, entonces hay que, le bajarlo a lo máximo, y una cosa es que, digamos que el regateo, es una cosa que se aproveche uno, de ustedes, ¿sí o no? sí, bueno, vamos, esperamos que, así que bajar, llega otro cliente, ahora sí, no lo vamos a dejar ir, no, no, igual tampoco usted, amigo, pues vamos a seguir, en ese día, gracias por, gracias por su apoyo, por su presencia, en el canal, con tal agua, pero, pues nada, vale, pues, ¿sabes amigas y amigos, que venimos a vender, para solventar los gas, para arreglar, aquella hija lluvia, que se quedó allá, este, en la casa, la verdad, no es que esté abandonada, pero está descansando, por falta de economía, hace falta, maldito y pudroso, apretoso dinero, vale, ay, ay, así es la vida, la vida realidad, amigos, felices, ya voy en el pie, de domingo, aquí, en Chimalagacán, haciendo con señor, jajajaja, ay, 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 saque, ya, ya, Vean amigas y amigos, hasta la jaula del cotorro la trajimos, ya que traíamos aquel hijo pájaro aquí, pero posiblemente el rey plus abrió la puerta y se fue, salió volando. Pero ya están buenas condiciones esta verdad. Voy a presentarse ahora señor, con confianza eh. Pues veanlo, digamos que le falta muy poco no. Es la verdad. No creo que lo vaya muy bien y aprovecho que ya lleva el almuerzo usted. Dale señor. Pues no hay proceso si que está chido el día no, es la verdad francamente y dejan eso. Lo malo de todo es que se quedó la que no tiene dinero, o sea que también nosotros. Eso si. Pues intentamos vender hoy ¿no? Si, también no hay peluchas que la que no se hace. Todavía ni siquiera sacamos ni para echarnos desde unas papas y yo ya me gasté 300 baros de la mesa de negocio. Exactamente, mi parte pache la verdad para cambiar de peso. Tenemos que o sea que llegue un cliente, aunque sea con un uniforme. Dale rey plus. Pues amigos amigos, la verdad yo ya me puse mi playera, ya me puse mi silla. Hay que decir que está bien caliente, ojalá hoy no me salgan las morranas. Es la verdad ¿no? Hay que vender y otra de aquí nos vamos al balneario olímpico. Yo así que el pollo nos invita al balneario olímpico, pero el pollo se va a mojar y se va a ahogar. ¿Sabes nada? Soy pollo, no pato. Exactamente. Pero yo creo que, oye, con el calor, es chiste pasársela chido ¿no? Ándale. Ok. Pues chido. Pero primero hay que vender algo porque aquí no, pues no compran. Vengan y cómprenos. Pues si compran, pero hoy la anda. A la vara. Los que tienen ahora son las de vacaciones. Sí, ya sale. Dale. De acá lógico, de aquí todo se vende, pero pues de acá nada, nada preguntado ¿no? Han abierto clientes. Los cuantos, lo menos de cuatro. Pues sepa, ustedes la voy a dejar así que, cuatrocientos balos. Y si no fuera para mí lo que quiero. Jefe, ya me hizo correr jefe de amadres. Neta, la verdad de Dios. Mire, no manches, por Dios. ¿Estamos igual? Tres baricos, le estamos ayudando a que haga su... Mire. Ajá. Ya fui a la casa. Ajá. Y no, no encontré a nadie. Ajá, ya ves. Mire. Mire. También pongas a pensar, Paco, que te voy a invertir. Neta, por Dios, mi cotorreo. Tres baros. Le traigo trescientos diez pesos. Pero le quitamos los manublos. Eso no, los vende usted aparte jefe. Mire. Vamos a hacer una cosa. Ya, ya me cansé de amadres. No, vamos a hacer una cosa. Al final de cuentas, mire. Al final de cuentas, hay que ser honestos. Vamos a ver aquí el video. Le dije aquí al señor. Venimos a apoyarnos mutuamente, ¿sí o no? Sí, entonces apóyanos. Exactamente. Bueno. Vamos a hacerlo. ¿Vale? Por todos los valedores que vienen a vender chachanas. Sí. Vamos echando la mano. Ok. Dice usted que lo vamos a quitar el carijo volante. Sí. ¿Vale? Sí. ¿Usted se lo quita? ¿Sí o no Reyplos? ¿Usted se lo quita? ¿Qué van a hacer los tacos? ¿Nos van a dar $3.20 por ahí? No, traigo $3.10. Mire. No se hable más. No se hable más. ¿Vale? Chido. Vamos a dejarle $3.10. ¿Vale? Y aprovechamos otra vez. Mire. Aprovechamos en el video. Escúchelo bien. Como yo también hoy vengo a vender. Aquí jefecito. Hoy yo también vengo a vender. ¿Estáis bajo los rayos del sol? Sí, sí, sí. Y espero, espérenme. Espero que usted. Ese, esa, 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 esa compra. Espérenme. La arme. La arme. Y la venda. Y le saques la ganancia. No, si es para mí. Bueno, pues que mejor. Es que mejor que usted le hace. No, es para mí. ¿Sale? Ahí está. ¿Sale? Ahí está. ¿Sale? Ya dijo. Ah, pero este le falta la llave a alguien. Y esa no la tenemos. Que no le quiten el volante. Mire. Ahí está. Ya dijo mi chavo. Ya dijo mi chavo. Rey Plox. Que se la lleve con todo el volante. Gracias, pues. No, no. Así que gracias a usted. Y ojalá y la Rey le quiera sirve para usted chido. No, la quiero para mí. Bueno, para usted. Porque yo trabajo en la albañilería. Y ahí le va. Yo trabajo en la albañilería. Y tengo un chamba ahorita. Allá en los Tinacos. En el Hermitista Palapa. Ah, bueno. Está haciendo una casa nada más que ahorita. No encontré al patrón. Y nos fuimos sin dinero. ¿Eh? Qué ojo. Señor. Gracias. No, gracias a usted jefe. No, no. Muchas gracias. Gracias. Como tú observaste. No lo vendimos aquí. Pero si lo vendimos en 300 baros. ¿Vale? Pues la verdad es que yo digo que 300 baros sí está bien. Claro que sí está bueno. Vámonos. Ahí está. Un ayunas. Es una engelada. Pues amigos y amigos. Se acaban de llegar. Las aguas. Están acá víctimas frías. Están frías. Están frías. Están frías. Sí frías. Están frías. Ahí ya te las. Ahí ya te las pague. Ya te las pague. Vale. Te cobrate. Otras dos. Mira. Llévaselas así. Están aquí. Ahí los dos. Los dos de las bolitas. A los dos de las bolitas. ¿A los de acá lado? Sí. Sí. Pues amigos. Nosotros acabamos de echarnos una agüita con la venta que acabamos de hacer del cuadro. Hay que tenderlo, ¿no? Ya que nos cae el mero movimiento. No, no, no. Muchas gracias. No, no, no. Muchas gracias. Exactamente. Es para los valedores, ¿no? O sea una agüita. Gracias al cliente que nos compró. Si no, no hubiera nada. Ahí está chido. Ahí está chido. Pues amigos. Yo seguí ayer. Ahorita hace negocio de unos patines o de algo. Mientras estamos cerrando, ¿no? De hecho yo vine aquí a la sombrita. Ya que está chido el calor. Si no, amigas de amigos. Ojalá y mi chavo haga negocio. Aquí estamos nuevamente vendidos chacharas aquí con los amigos. Que eran las amigas de amigos. Para mí es un honor. Vení a hacer videos aquí de Tech de las Torres. Porque traemos nuestro carijo drone. Aquí está nuestro carijo drone. Vamos a volarlo hoy aquí. En las carijas torres. Vamos a ver si nos sale una toma. ¿Qué te parece Ray Plox? ¿Si o no? Está bien. Esperemos que no se nos caiga la aeronave. Que sea atacada por una aeronave rusa hoy. Ahí está, amigas de amigos. Vamos a volar nuestro drone. Vamos a estrenarlo exactamente hoy en las torres. A ver qué tal salen las tomas. Ojalá y salgan. Lo voy a hacer con quien no salen las tomas. Vale. Prende los Ray Plox. ¿Vale? Vengo acompañado con el amigo Ray Plox. Amigo y colega. ¿Vale? Hasta vuelta tarde. En el Tianguis de las Torres. Chimalocal, Estado de México. Para el mundo. Pues amigas y amigos. Esto ha sido todo el próximo video. Recuerden que soy su amigo Gotea de WFR. Y estamos transmitiendo en este caso. Desde Chimalocal, Estado de México. Para el mundo. O hasta donde llego nuestro video. Gracias. Y hasta la próxima amiga y amigos. Adiós. Adiós.